Soy feliz de estar nuevamente con ustedes y especialmente en este programa de señoras y señores La chismosa del barrio me llama y a mi no me importa nada que me entero que sin querer por purita casualidad ¿Qué te pasa de noche con Paco? a las 3 de la mañana se oyen ruidos el plato ¿Qué te pasa con tu marido? que llega muy tarde a su casa y siempre llega bebido que te queda con todo su dinero La chismosa del barrio me llama y a mi que no me importa nada que me entero que sin querer por purita casualidad yo me siento en mi ventana y me encuentro superior que no me duele en los riñones que hago bien la digestión que no quiero complicaciones que escucha conversación La chismosa La chismosa La chismosa del barrio me llama La chismosa La chismosa La chismosa del barrio me llama